Bueno, que calor Pipi, pipi, pipi Quinti, pipi, 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 pipi. ahora pusieron la camilla van a llevar ahí al hospital ah mira está nuestro vecino el chino está nuestro vecino el chino hola chinito que tal le va chinito hola como está chinito bueno que se recupere el señor que tenga salud bueno ya está